Buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo, allanamiento de morada Bueno, lo estoy grabando todo seguido, si me veis con la misma camiseta o veis que estoy en pausa o lo que sea Vamos hacia el museo, si no habéis visto el anterior capítulo os invito a que lo veáis Vamos a entrar... ¿No es agradable como el agua te empapa los pantalones? Ah, vale Vamos a entrar dentro del museo desde las alcantarillas, ¿vale? Así en plan espías ahí Luego de espías no tenemos nada, pero bueno Baja, baja Es como en los viejos tiempos, ¿eh? Me encanta, no sé, revolver un poco plataformas con un poco de acción y un poco de todo, ¿no? Le falta igual un poco de sigilo, eso es lo que le falta igual, pero la verdad que es un juego de acción al final Bien, a ver Vamos a mirar ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí, estamos dentro Claro Dentro con Flynn, ¿no? ¿Qué? Dentro con Flynn No entiendo Ayúdame a subir Venga, vamos Tenemos que subir Me encantan los chistes malos que hace este tío Son la leche En sí, el personaje me encanta O sea, yo creo que no hay ni un Gracias Wow Hay muchos personajes en En lo que es el... Los videojuegos Pero es que yo creo que Este está en el top de los mejores personajes que hay Yo creo Ahí, venga Bien, perfecto Ya, ya estamos dentro Ya veis que pasada Me encantan estas fases de sigilo Así, es que son... El sigilo a mí me encanta O sea, me encanta Pero bueno Nathan Drake es acción pura y dura Y plataformas, ya sabéis Ahí, perfecto Tenemos una cuerda aquí Tenemos... Sube y coge la escalera Aquí seguro que tendremos, bueno Eh, coleccionables y tal Pille algunos... Joder Pille algunos yo en el... Las veces que juego he pillado algunos Pero bueno Que tampoco han sido... No he cogido todos Ni mucho menos Pero bueno Como esta es una guía sin más Para que veáis el juego La historia Todo, o sea No voy a hacer al 100% el juego Sin más Solo quiero hacer... El juego, la historia Sin más A ver si viene este tío Flynn ¡Hala, hala, hala! Venga Sí, la he tirado para ti Perfecto Ya podemos subir Esto hay que apagarlo, ¿no? Por ahí no podemos ir Si no quieres acabar despellejando Aquí hay un caminito A ver Tiene que haber una válvula de cierre En alguna parte Una válvula de cierre A ver si encuentras el modo Eh, he visto algo Ah, joder Que está aquí Hostia, parezco ciego Ah, vale Que hay que darle así Vale, perfecto No me acuerdo mucho De cómo se jugaban los minchartes He jugado a tantos juegos diferentes Que los controles son totalmente diferentes ¿Es verdad, eh? Ah, vale Uf Uy Pensaba que me mataba ahí Eh, de aquí Saltamos ahí, vale De aquí subimos por aquí Y de aquí habrá que bajar Sí Ahí Los escenarios son impresionantes En un charter Bueno, ahora estamos en un interior Pero cuando estemos en exterior Ya veis A ver Para poner esta cubierta Ah, vale Ahí están los guardias Ágaves Vale Tendría que haber una puerta aquí a la vuelta Nuestro punto de acceso Una vez hayamos pasado Sigue el plan ¿Entendido? ¿A qué echabas esto de menos? Estoy aquí, ¿no? A ver ¿A dónde hay que ir? Vamos, por aquí Por aquí había un A un coleccionable, me parece Si no me acuerdo mal Igual me acuerdo mal, eh Pero bueno Sin más Que tampoco A ver Ya está No, por aquí no Cerrado Está todo cerrado No es mal que vine preparado Sé hacer más cosas Que hurgarme en la nariz Espera Hay una alarma La última vez Eso no estaba ahí Genial ¿Y ahora qué? La desactivaré Si encontramos la caja de conexiones Vale Pues vamos a encontrar La caja Creo que estaba Estaba por aquí, creo ¿Era esta de aquí? Exacto Ostras, ahí un palancato No, no es de estas palancas pequeñas, no Ahí, venga Estamos Que se note que hay que apagar de ahí A ver Lo tengo Vale Vale Ole Perfecto Bien, ya estamos en el exterior Ah, ¿se puede subir aquí? Vale Aquí tendremos que saltar de un balcón para otro Ahí está Ahí está la torre Sí Pero solo podemos llegar hasta ahí desde el techo Y no llegamos al techo desde aquí Vamos a tener que abrirnos paso por el siguiente patio Por esa puerta Bueno, hagámoslo Vale Pues vamos a bajar de aquí Le seguimos a este tío A ver, a este tío hay que matarle Pero Sin que se dé cuenta Para pasar de una esquí Y mantén pulsado Ah, uf Vale Ahí está No hay nadie más, ¿no? Podemos pasar tranquilamente Vale, tenemos que subir al balcón Es lo que tienen estas puertas Bien Solo me imagino todo que... ¡Hostias! Y no nos ha visto, tú Tócate Vale Vale Ahí, ahí ¡Uuuh! En los cuyones, chaval Vale, perfecto Estamos pasando desapercibido Y se abre la puerta Hay que entrar por ahí, ¿no? Pues Hay también alarma ahí ¿Veis la puerta? ¿A qué espero? ¿A qué? No, vale Muy bien Casi hemos llegado Yo por la derecha Tú por la izquierda Ja Qué cabrón Como aquí hay guardia No te jodes Ah, igual ¿Qué dices? ¿Al guardia de aquí? Vale ¡Uf! ¡Hostias! ¿Cómo te he ido a leer eso, chaval? Vale Vale Él le va a matar al guardia de ahí, ¿no? Sí, me parece que sí No se puede agachar con este No sé Parece que no se puede agachar Bien Vamos a seguir rodando esto Y habrá que subir al tejado Digo yo Espera, voy a dejar Que este tío actúe ¡Uy! ¿Qué hay otro aquí? ¿Habrá que matarle a este? No sé Espera Sí, sí, sí Hay que matarle fijo O matar Noquearle O A ver dónde está Ahí está Toma Toma Vale, perfecto Ya está Estamos solos Pero cuidado Ahí al arma Ahí, eh Vale Deberíamos de poder Levantar esto Y arrastrarnos por debajo ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma! Hay otra alarma ¡Oh, genial! ¿Quieres encargarte de este? Espera aquí Vale Eh, tenemos que buscar esa alarma Con lo que supongo que habrá que subir por aquí A ver Eh, subimos por aquí ¿No? ¡Qué raro, tío! Hay que subir por ahí seguro ¡Ah, claro! Por la puerta Joder Claro, claro Bien, perfecto Hay que seguir el cable rojo Y ahí está Y tendremos otro botón de esos Esta palanca Ya está Ya podemos entrar Bien Uno Dos Tres Vale ¿La tienes? Venga, venga, sí Deprisa Vale, vale Bien Pasa, pasa, pasa Date prisa Con cuidado Como te pillé las manos eso, chaval Muy bien Vale, pues Bueno, espera Muy bien Tenemos que atravesar el patio Para subir el tejado Vale, perfecto Pues voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Esta primera parte De la internada Al museo Eh Es la parte de sigilo del juego Yo creo No hay más partes así De sigilo Quitando esto Y bueno Si os ha gustado Un like Y un favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!